Estamos en la temporada de huracanes y los comercios han tomado medidas preventivas. Para hablarnos al respecto se encuentra con nosotros Jorge Arguelles, presidente del Centro Unido de Detallistas, a quien damos la bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, todo el mundo aprendió la lección, en este caso los comercios, porque, por ejemplo, las personas que tardaron de hacer algún tipo de reparación se encontraron con que no había suficiente material y todo eso. Pero ustedes tienen el problema de que está el cargo por el inventario. ¿Cuál es la situación en este momento? Pues Felipe, yo tengo que decir que básicamente tenemos los mismos abastos que tuvimos antes de Madrid. Eso no es bueno. Eso no es nada bueno. Un estudio reciente que hizo una compañía de marketing demostró que apenas tenemos un 20% de escasez de productos en la góndola. Y para decirte más, lo que tenemos en abasto es para apenas 21 días. Y no es que todos los productos de primera necesidad tengamos 21 días. Si ocurre que no es usual en esta temporada que nos afecta un ciclón poderoso, destructivo, o un terremoto, ¿quiere decir entonces que ustedes, comercio como tal, tiene para vender o nosotros para poder adquirir hasta 21 días? Hasta 21 días. Y me alegro que hayas mencionado lo del terremoto, porque de eso no se habla mucho. Pero imagínate tú que mañana haya un terremoto aquí que no te avisa y que tenga la potencia para romper las grúas que tenemos en los muelles para descargar los barcos. ¿Cómo vamos a descargar? ¿Incide en un 100%, 80, 50% el problema del inventario, el tener que pagar por tener mercancía en...? Por supuesto que sí. Yo creo que los dos enemigos principales para que Puerto Rico no tenga abasto suficiente en caso de una emergencia son tanto el impuesto al inventario como las leyes de cabotaje. El impuesto al inventario porque evita o desalienta a que el comerciante tenga mayor cantidad de producto disponible para poderlo ofrecer en caso de una emergencia. Y la ley de cabotaje porque cuando viene la emergencia tú tienes nada más aquí trabajando básicamente cuatro compañías de las cuales dos de ellas manejan el 80% de lo que se importa a Puerto Rico y nosotros importamos el 85% de lo que consumimos. Entonces, pues ahí viene el problema que tú no tienes opción para poder suplir esa escasez. Pero entonces, güeyes, yo recuerdo que hubo bastante cabildeo entre la Cámara de Comercio y ustedes y hasta se planteó con el representante Antonio Tony Soto el eliminar este asunto, el problema del inventario y parecía como que estaba ahí ya sobre la mesa y de momento como que... Se ha desaparecido el panorama. De hecho, nosotros hasta inclusive tenemos el compromiso del presidente de la Cámara que una actividad nuestra prometió que iba a eliminar en esta sesión. Acá entre nos y que si el público se entere, ¿cuál es la fuerza poderosa que está impidiendo que se resuelva ese problema del inventario, del pago por el inventario? Que los alcaldes no quieren transar por ninguna otra cosa que no sea que se les siga pagando el mismo o que si en su defecto se elimina, que se sustituya por otro cargo que en definitiva pues no va a tener ningún efecto positivo para la economía del país. Para que entiendan ustedes, amigos televidentes, si hay que buscar de dónde compensar lo que reciben los municipios, una opción sería otro arbitrio, otro impuesto que nadie va a querer. Exacto, y es que no quieren entender que con la eliminación del impuesto vamos a tener almacenes más grandes, vamos a tener más volumen de negocio, van a tener más patente, van a tener más por concepto de los empleados nuevos que se adquieran pues tengan que pagar. O sea que no quieren entender que una cosa te va a llevar a la otra. Muchas gracias entonces, Arguelles, presidente del Centro Unido de Detallistas y confiemos, crucemos los dedos, que esos 21 días se conviertan en dos meses. Esperemos que sí.